Calor de invernadero Ahí está, un nudo Vos tiene que estar apretado No, ya está terminado ¿Hay más curvitas o si hay más curvitas? ¿Cuántos kilómetros falta? Sí, un día Es cagada, venía muy bien ¿Y si? ¿Y el kilómetro? ¿Y el kilómetro para qué? No, pero ¿y kilómetro para qué? Para allá Acá viene el más curvo ya ¡Bajá las luces! ¿Ves? Mirá 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 Y morirme contigo sin temar Mirá allá, Pablo, en la sierra Para que se haya río o no Para acá estoy cagado, ¿para allá? Sí, sí, sí Cuando uno muere mata